¡Suscríbete! Ahí van a poder apreciar todas las imágenes que capta Mariano con su cámara Así que bienvenido a la gente de TV Tandil Gracias por estar una vez más en este Aguante la Cumbia Muy bien, llegó el momento clave Las manitos de todo el mundo arriba, a ver El que no levanta las manos es un amargado La gente que está afuera también, eh Palmas arriba, palmas arriba ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Haciendo palmitas! ¡Vamos! Esto es una fiesta, esto es el Aguante la Cumbia ¡Vamos! ¡Vamos las palmas, chévere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí se puso, eh! ¡Ahora sí se puso! ¡Muy bien! ¡Portame la música! Los que estén mirando con palmitas A ver si la hacemos hinchada los que están bailando, eh ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Ya! No debemos de pensar que todo es diferente Ni momentos como este que dan en su mente No se piensa en el verano cuando caen de nieve ¡Déjate que más de un momento! ¡Y volveremos a querernos! ¡Y volveremos a querernos! ¡Y a pesar de la luz que el mundo nos ha dividido! El futuro del incierto no se habría ocupado Una vez nos exigimos hay que separarse Más necesito las maletas antes de prender el viaje Tú, no podrías faltarme cuando fuertes todo mi alrededor Tú, hay que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me des amor Tú, no podrías faltarme cuando fuertes todo a mi alrededor Tú, hay que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor La maleta, arriba, 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 ¡vamos! ¡Ay, así se baila muy bien! ¡Bujá! ¡Ay, así se baila muy bien! ¡Ay, así se baila muy bien! ¡Ay, así se baila muy bien! Una vez nos exigimos hay que separarse Más necesito las maletas antes de prender el viaje Tú, no podrías faltarme cuando fuertes todo mi alrededor Tú, hay que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Tú, no podrías faltarme cuando fuertes todo mi alrededor Tú, hay que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, 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 tú Méngame, me salgo Tú, novia puedes faltarme cuando fuertes todo mi alrededor Tú, hay que respiro en aquel paisaje donde vivo yo ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Tú y yo somos los adolescentes que se aman. Tú y yo juramos amarnos por siempre. Tú y yo somos los adolescentes que se aman. Tú y yo juramos amarnos por siempre. ¡Ahí está, pausa! ¡Muy bien! ¡Bien, Dani! ¡Bien! ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que ya te olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven, que esta ser mi amante me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo, yo necesito saber... que serás de ti. Muchas gracias. ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso para Marcela! ¡Fuerte un aplauso para Marcela! Que el aire es todavía, que son pareja. Que tú me responde, vive y estás contento. Que lo que prometiste parece un cuento. Yo no creo, pero escucho lo que me dicen. Pasarte un buen sí, juntos serán felices. Dice que si me quisiera estarías conmigo Pero ella es tu mujer y está contigo Y que de mí, que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí, que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creyendo que me amas Enseñando conmigo Y que conmigo de ti me pongo cantando Y conmigo en esta vida Tú me aprendí a cuidar y sanar de mis heridas Y dime cómo hacer para explicarle el corazón Que una vez más me toca perder Que una vez más me ilusioné Y dime cómo hacer para explicarle el corazón Que una vez más me toca perder Y una vez más me ilusioné Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar Que ya no me quiere más Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar Vente con nuestro corazón Ahí está fuerte el aplauso Quisiera no decir adiós Pero debo marcharme Y yo ya estoy como no llores Porque vas a matarme No pienses que voy a dejar que no es mi despedida Una pausa en nuestras vidas Un silencio entre ti y yo Recuerda de cada momento Porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte Porque estarás conmigo Me llevo tus sonrías a ti De tu mirada grande Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Ahí está fuerte el aplauso Muy bien, quedó más que evidente Esperamos a todos el próximo domingo Sí señor, domingo Ahí en el barrio Palermo Vamos a estar para esperarlos a todos Para este certamen nuevamente De este 2017 ¡Los vamos Pancho! ¡Los vamos Eduardo! Los esperamos a todos A partir de las 19 horas El próximo domingo En el aguante de la cumbia ¿A dónde? En el barrio ¡Barrio Palermo! ¡Chau! 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 ¡Chau!